Advil Hola hija Mira papi, sangre ¿Hay algún problema con mis dientes? No mija, con tus encías Y te pueden causar enfermedades y mal aliento Usa Colgate Total 12 Encías Saludables Reduza los problemas de encías hasta en un 88% ¿Ves? Colgate Total 12 Profesional Encías Saludables 12 horas de protección Colgate, la marca número 1 recomendada por odontólogos